¡Música! Se encuentran bien cuando son capaces de tener espacios y bueno, ya ha habido situaciones, hemos podido ganar y en la última jugada de Selenov también hemos podido perder. Ha sido una pena porque creo que el partido lo teníamos donde queríamos, el plan de partido que teníamos se desarrolló a la perfección y bueno, no hemos podido cerrarlo y cuando no cierras es difícil de ganar en un campo como este. Hablar de mi equipo y creo que es para estar orgulloso del esporting que hemos visto, de un equipo competitivo, de un equipo que ha tenido su estilo de juego y que lo ha desarrollado a la perfección. Una pena no haber podido ganar. ¿Más preguntas? Sí, ahí es. Copia. Bueno, de nuevo, José Alberto. Llegabais con cuatro victorias consecutivas. ¿Qué sabor le deja este punto? ¿Frena un poco la buena progresión que llevabais o no? Bueno, me deja mal sabor de boca porque he visto muy cerca la posibilidad de ganar, pero hay que valorar el rival que tienes enfrente, hay que valorar el escenario como es la Rosaleda y un poco la dinámica también en la que está el Málaga peleando por esos puestos de ascenso directo y lo mucho que también se juega. Pero sí que nos deja un sabor agridulce porque hemos estado cerca de ganar y porque hemos tenido situaciones para poder haber matado el partido con un 0-2, el larguero de Ale es Alegría y otras dos contras muy buenas que por un error en la ejecución de pase se nos han ido largas. Ha sido una pena, pero ya te digo, contento con el juego y el punto puede ser bueno por el escenario y por el rival que teníamos delante. Bueno, Amite, pero ¿se podría considerar justo? ¿Lo consideró usted justo ese reparto de puntos? Justo o no justo, al final es quien hace goles y es justo porque cada equipo ha conseguido un gol. Pero bueno, creo que hemos defendido muy bien las situaciones de centro laterales, donde el Málaga sabemos que se maneja muy bien, sobre todo con las llegadas de Blanco Lechu, con Selenov, con Adrián de segunda línea, junto con Endiaye. Hemos tenido controladas esas situaciones, en una que nos hemos despistado nos han empatado. Pues Alberto, ¿es el punto como bueno o es un paso atrás en vuestra aspiración de estar en zona de ascenso? No, un paso atrás para nada. El punto… Ya no podemos hacer nada por cambiarlo. Entonces, lo más importante es la sensación con la que nos vamos hoy de aquí, de haber podido ganar en un campo como este, en un escenario como este. Y ahora pensar en el próximo partido, en pensar en otro partido fuera de casa, en Tenerife, y a prepararlo bien para intentar conseguir otros tres puntos. No hay más preguntas. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Suerte.